Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer la invitación que muy amablemente me hacen todos y todas mis amigos aquí presentes. Quiero el día de hoy manifestar y confirmar mi renuncia como presidente del Comité Municipal del PRI, Tenango del Valle, a partir de la fecha. Y lo hago porque me preocupa Tenango del Valle, lo hago porque me preocupa su gente, lo hago porque Tenango del Valle es grande, pero nosotros, la gente que vivimos aquí, somos más grandes. El día de hoy reconozco el valor de todos y todas mis compañeras y compañeros puristas que también han manifestado su inconformidad en la coalición del PRI, PAN y TRD. Y que encabeza una persona que durante años nos ha estado lacerando y afectando a nuestro instituto político y que tristemente hoy lo están sometiendo a apoyarme. Y hoy reconozco a mis compañeros que inclusive están ya en otras expresiones políticas porque han tenido el valor y la manifestación de no apoyar ese proyecto. Y hoy, junto con mis compañeros puristas que también están aquí presentes, nos unimos a un proyecto que estamos seguros que le va a ir bien a todo Tenango del Valle. Hoy, quiero manifestar que mi compromiso siempre y seguirá siendo con nuestro señor gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, a quien le reitero mi gratitud y siempre mi respaldo para él. Sin embargo, las decisiones de mi partido, el Revolucionario Institucional, hoy nos demandan tomar estas decisiones en beneficio de nuestro municipio. Sigamos construyendo el Tenango del Valle que todos y cada uno de nosotros anhelamos. Sigamos construyendo el Tenango del Valle que todos y cada uno de nosotros soñamos. Si bien es cierto, nuestras siglas del Partido Revolucionario Institucional nos marcan que debemos de ser institucionales. Pero quiero resaltar que la mitad de nuestro logo y resaltando en medio tiene una R que significa revolucionario. Y precisamente la revolución nació de la lucha de las causas sociales. Y es por eso que hoy referendo mi apoyo para la coalición que encabeza un gran amigo y que nos sumamos de manera total a su proyecto. Muchísimas gracias. Tengan todos una excelente tarde y cuentan con Armando Díaz para este trabajo que vamos a tener y vamos por el triunfo. Muchísimas gracias.